Hola, soy Rob Gabriel, estoy haciendo este pequeño video para que mucha gente vea como es que planeo hacer esto de los dangos Este programa se llama Corel Draw, donde voy a hacer las gráficas Programa versátil porque tiene compatibilidad con lo que es el Flash Primero vamos a crear a Rob Dango, ahí está Ahora hacemos un par de ojos, los pintamos de negro Listo, Rob Dango es color blanco Pero para dar un toque vistoso Le vamos a dar una sombra gris Ahí está Para que la sombra se vea bien, le damos un power clip dentro Listo Le ponemos los ojos encima ¿Lo ven? Obvio lo voy a hacer sin boca porque se va a animar Ahora esto lo vamos a exportar en un formato Que como se dice El Flash puede aceptar Exportar en WMF Ojos A Exportar Aceptar Archivo Exportar Cuerpo A Le estoy poniendo A Porque tengo ahí otro cuerpo de tango De tango, digo de dangos Para que no se me confunda Ahora vamos al Flash Donde vamos a importar todo esto Un nuevo documento de Flash ActionScript 3.0 Ahora Vamos a traer símbolos a la biblioteca Nuevo símbolo Importar Vamos a hacer más práctico Cuerpo A Ojos A Y a la biblioteca Ahora Tenemos un fotograma Clave que se llama Capa Vamos a cambiar el nombre Le vamos a poner Cuerpo Ahora vamos a crear una nueva capa Insertar capa Esta capa la vamos a llamar Ojos Y vamos a crear una capa más Insertar capa Llamada Sonido Pero esa capa no va a estar en el aire Va a estar dentro de una carpeta Insertar capa Sonido Eso es porque todos los sonidos Que yo vaya a agregar a esta animación Van a ir dentro de esta carpeta Ok Estos son fotogramas Y estos espacios con una bolita Es lo que se llama un fotograma clave En donde dice cuerpo En el fotograma clave Voy a insertar lo que es el cuerpo Donde dice ojos Vamos a insertar los ojos Ahora Ya tenemos Nuestro Dango ahí Aún no está animado Vamos a darle vida Nos vamos a un programa De audio Audio Audition Grabamos Hola mi nombre es Rock Dango Listo Escuchamos la grabación Grabamos Mi nombre es Rock Dango Se lo he cortado Debe ser por lo que estoy usando Los programas Hola mi nombre es Rock Dango Hola mi nombre es Rock Dango Lo borramos ahí Dango Lo borramos aquí Archivo Guardar como MP3 Lo mejor es guardar en WAP Porque el flash reduce bastante WAP Pero como estoy haciéndolo aceleradamente Lo voy a guardar como MP3 Bueno Con el audio aquí Nos vamos otra vez a la animación flash Y lo insertamos en la biblioteca Nos vamos a este fotograma clave en sonido Y le ponemos la voz Listo Ahora Para que nuestro Tango hable Insertar fotograma clave Tenemos que hacerle un movimiento de De boca Insertar fotograma Ahí está